Si quieres te poder marchar, abre tus alas y vete a volar Con cualquier otro vamos poder tardar, pero como yo no vas a encontrar Jamás lo vas a encontrar, jamás lo vas a encontrar Jamás lo vas a encontrar, te juro como yo lo vas a encontrar Contigo te has estupido claro, o tal vez a quien te ha mal informado Yo no soy como estos bichos apegados, y si quieres marcharte yo me he abogado No soy la clase de atrapado, no cuando hay nada que le está gustando La manera que siempre te vengo hablando, especialmente aquella que ya estoy tocando Si quieres marcharte no lo pese dos veces, pues para mi me fuiste hace un par de veces Quien es culpa que no estés llorando, con la verdad que esto no me está matando Y creo que ser 100% honesto, mi corazón nunca estuvo honesto Estar contigo es sentirme preso, con gracias por marcharte y librarte de esto Si quieres te pones marchar, a menos a las que vente a volar Con cualquier otro vamos poder tardar, pero como yo no vas a encontrar Jamás lo vas a encontrar Jamás lo vas a encontrar Jamás lo vas a encontrar Quien es que se quitar Lo como yo no vas a encontrar Ya basta con tus amenazas, te lajaste de la casa Vivo en todo el tiempo, solo sos invento y drama Oye, mejor ti la verdad, ahí te vete, dame mala pava Que no te quiero, que soy un perro Calle y llego, con cara de un precicero Mujer llego, traicionero Ya basta con todas tus acusaciones y tu celo Y tu mentiras, otra novia que te admira a estar más ciego Estoy harto de todos tus juegos Si quieres irte, pues vete, yo no te detengo Abre tus alas y vete a volar muy lejos Empezas con otro, porque contigo ya no duero Ya no te aguanto, ya no te quiero En la venta, yo no te lo niego Y como un virus, me tienes enfermo Si quieres irte, pues vete, pachea Abre tus alas y vete a volar Con cualquier otro vos podés tardar Pero como yo, lo vas a encontrar Jamás Lo vas a encontrar Jamás Lo vas a encontrar Jamás Como yo, lo vas a encontrar Aquí está, aquí te va, aquí te va, aquí no viajido Pareces discorrayado Pareces discorrayado Pareces discorrayado Pareces discorrayado Ya me tienes aburrido Con tu león y mate cocodrilo No me tienes convencido Mucho menos con tu payasada que todo he sentido Que pensaste Que me dejaste mal herido Con lo mucho que yo te he querido Te equivocaste conmigo Si quieres interpretar, te falta la puerta Basta te ayudo con la maleta Sé que el zapato va a la fuerza, nunca entra Pero con la puerta que tú sales, otra entra Si quieres interpretar, te falta la puerta Solo piénsalo muy bien, pero apúrate que se hace tarde Que no te vayas a dejar entrar Por mi, te preocupes que yo voy a estar bien Juro que voy a estar bien Juro que voy a estar bien Si quieres tiempo de marchar Abre tu gala y vete a hablar Quiero otro bom poder Pero como yo, no vas a encontrar jamás Me vas a encontrar jamás Me vas a encontrar jamás Me vas a encontrar jamás Lo vas a encontrar Como yo, no vas a encontrar jamás